Público de la Equipe y del Perú, sintiendo ya el calor de la Navidad, me encuentro con Viviana Reategui, lente de marketing de Panetón Donofrio. Muy bien, yo feliz de estar acá conversando contigo y trayendo un mensaje muy positivo de Panetón Donofrio para esta Navidad. Aqchahuata, Cusco, toda una vida sin luz. Pero desde este año será diferente. Panetón Donofrio presenta Navidad de Luz. Panetón Donofrio Acchahuata ya cambió y ahora brillará por siempre Panetón Donofrio regala la magia de la Navidad peruana Nos anclamos en un símbolo importante de la Navidad que es la luz En pleno siglo XXI hay muchos pueblos dentro de nuestro país que no tienen luz Hemos instalado paneles solares en el colegio Donde ellos tienen una escuela primaria, en las dos iglesias En el salón comunal donde tienen sus reuniones y donde se organizan Para ver qué acciones van a hacer a favor de la comunidad Y adicionalmente a raíz de esta luz que llegó también se ha implementado una sala de telares Donde las señoras ahora están cosiendo ya no solo para vestirse ellas y a sus familiares Sino también para poder utilizar esta luz y trabajar un poquito más y poder vender estos telares No solo estamos llegando a celebrarles una fiesta y que vivan una Navidad diferente Porque hay muchos pueblos que nunca han vivido una fiesta de Navidad No solo hemos hecho eso, sino les estamos dejando una energía que ellos van a poder utilizar Y la idea es que con este ejemplo nosotros para la próxima campaña También podamos llegar a otros pueblos para poder ayudarlos de manera relevante Nosotros este año justamente quisimos trasladar ese concepto de panetón de regalo en nuestras cajas Y trabajamos de la mano con un retablista Esta es una cinta de regalo que lo que expresa es lo que nosotros le queremos dar a nuestros familiares El mejor panetón que le queremos dar a nuestros familiares como regalo de Navidad Los invito a nombre de Panetón Donofrio a que compartan esta magia de la Navidad peruana Todos, todos juntos De aquí les decimos Feliz Navidad con Donofrio